Música 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 Buenas a todos los usuarios de Deepin Esto de Deepinitos es la sesión dedicada a todos aquellos que desean conocer los juegos con nosotros Como van a ver, este no es un juego es una aplicación para pintar Bueno, cuando les aparece aparece la pantalla blanca y apretan un color y ya pueden empezar a dibujar ¿Ven? Yo voy a elegir este color que me gusta mucho Ya empiezo a dibujar Miren todo lo que hago Bueno, pero pueden hacer muchas cosas, por ejemplo acá está el borrador que vale cualquier cosa Bueno, como van a ver se puede hacer formas se puede aumentar se puede poner textos hay lápiz esto es para el balde es para poder pintar toda la pantalla vamos a poner un texto vamos a poner hola no, no quiero hola esta no, no esperen que puse hola sa hola sa hola sa se puede poner cualquier texto el que quieran pueden hacer pueden hacer como que una historia ya que se puede escribir pero no sé si se puede hacer tan larga este es el lápiz el finito este es el más lápiz y el pincel es como un pincel pero como que más finito porque los pinceles no pintan así de finito pintan un poco más gordito ven, el balde pinta todo como les dije le pinté de un verde que no me gusta este verde blanco blanco bueno voy a poner no, estamos haciendo formas bueno, acá estamos haciendo formas como van a ver es una aplicación muy pero muy buena si están buscando un tipo de pint este es el mejor pint que me he encontrado se llama pinta si, se llama así al final les voy a dejar unas páginas que pueden buscar Dipping donde pueden encontrar juegos para grabar audios como acá pintar cosas de todo vamos a tratar de hacer un casillero me salió mal ya ya me salió mal ven 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 chicos que sale todo mal tempran me sale todo mal pero vamos a hacer una carita una carita ay no, 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 no bueno, vamos a pintarla a la carita ña 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 los ojitos van a ser negros no, la pandilla la puse toda negra ña 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 ahora estoy haciendo puras formas hice un montón de formas hice un montón de formas parece como si quisiera hacer una caja porque tienen como deje los esos casitos bueno, el borrador eeeh es así borra todo así no sé por qué pero borra así en vez de borrar y dejar todo blanco en el papel borra así sí sí ahhh ok ya hice un montón de cosas que no tenía que hacer pero bueno ya rellenamos toda la la ña 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 toda la pantalla acá se puede acercar parece como si estuvieramos haciendo un montón de páginas pero no nos estamos haciendo páginas estamos aumentando así que no se piensen eso a ver esto se supone esta manito se supone que que mueve cosas a ver déjame intentar mmm déjame intentar de acá a ver si se puede mmm no se puede es que a mí me había funcionado la otra vez mmm bueno acá va a aparecer más cosas las formas ehh hay muchas más cosas ok voy a hacer un rectángulo pero firme no eso es que es un boladito acá es como una bolada se dice cualquier cosa se dice cualquier cosa acá pueden sacar el ya pueden sacar la imagen y queda todo como el borrador que el borrador te deja con cuadraditos grises y blancos acá se puede poner otra capa que sería la capa 2 la segunda capa y se puede hacer esto que me gusta mucho con voy a ponerlo azul y miren me encanta porque puedes hacer la sombra yo le voy a poner otro color que donde dice paleta y hay un cosito de pintura ahí le va a aparecer otros colores yo le voy a poner como el color que tiene la goma que el color que tiene la goma es como que este rosita este esta rosita muy bonito así que acuérdense no acepten copias somos los originales las 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 páginas son www.dipping en español .org y la otra página es www.dipping en español en español .com así que de aquí los saluda Evelyn adiós